Mi amigo, muy buenos días. ¿Tu nombre es? Buenos días. Mi nombre es Jesús Gutiérrez. Jesús, cuéntanos en cuanto al anuncio que hizo el ministro de Hacienda acerca del alza de la gasolina, que subirá 200 pesos mensuales desde octubre hasta diciembre. Pues algo que se ve ilógico, pues. Pues al gobierno no, pero para nosotros sí, ya que nosotros día a día vivimos de esto. La gasolina es el trabajo de nosotros. Y ya que no hay muchas opciones de trabajo, recurrimos a esto. Pero ya se está volviendo más que una labor cotidiana, una necesidad. Y al ver que la gasolina está en tal precio, no sé, la verdad pienso que deberían buscar otras soluciones. No deberían buscar las soluciones en el alza de la gasolina o en la canata familiar de las personas, sino en, no sé, buscar más medios de empleo, buscar maneras de que las personas no busquen el mototaxismo como una labor, sino que más bien tengan oportunidades y no salgan a las calles a de pronto arriesgar su vida en una moto o a estar por ahí arriesgándola, que la policía nos persiga, porque es el diario vivir. Y imagínate, tras que la gasolina está cara de por sí en estos tiempos, ahora 200 pesos aquí a diciembre, vamos a llegar a un punto en el que no vamos a poder andar en moto, nos va a salir muy costoso el tener que tanquear, por ende vamos a tener que subir las carreras, el costo de vida se va a poner más alto. Bueno, y es lo que se viene, porque todo el mundo lo está esperando, el costo de vida se está poniendo más alto, pero ya pienso que es lo suficientemente alto en el momento como para que se vaya a subir más, en mi opinión.